Hoy un nuevo día amanece Y ahora llega el Green Valley con su raga Samson Vine por Cataluña, ganéme en Sohoro Soyun Sabe que cuando canta la peña pone atención Llega el rígame, un fin, saltan, llega la revolución Digo madre, naturaleza guía mis distintos Puede que cuando me cruce pienses que yo soy distinto Pero soy así, yo soy de aquel país En el que es prioritario ser feliz Digo madre, naturaleza guía mis distintos Puede que cuando me cruce pienses que yo soy distinto Pero soy así Relaja, no te pongas nervioso que esto es guagasa No hay nada mejor que estar en casa Tirada en el sofá y fumando rama Verás que esto relaja, verás que esto relaja No te pongas nervioso que esto es guagasa No hay nada mejor que estar en casa Tirada en el sofá y fumando rama Ahora que esto relaja Hoy un nuevo día amanece Las horas me han cambiado pero yo sigo con mis trece Sigo yo caminando mientras todo el mundo duerme Buscando la salida porque no cambió mi suerte Sigo siendo un poco fijo pero mirando para adelante Intentan detenerme pero ya no podrán pararme Voy con la madriquera y cariño alejamos el arte Si quieren detenerme tendrán que dispararme Relaja, no te pongas nervioso que esto es guagasa No hay nada mejor que estar en casa Tirada en el sofá y fumando rama Verás que esto relaja, verás que esto relaja No te pongas nervioso que esto es guagasa No hay nada mejor que estar en casa Tirada en el sofá y fumando rama Verás que esto relaja Y digo madre, naturaleza guía mis instintos Puede que cuando me cruce pienses que yo soy distinto Pero soy así, yo soy lo del país En el que es prioritario ser feliz Y digo madre, naturaleza guía mis instintos Puede que cuando me cruce pienses que yo soy distinto Pero soy así Hay una luz que ilumina mi camino al andar Ilumina mis pisadas, se dedica a aconsejarme Voy con la canoa hacia Sayon Me sigue la mirada del león Por el río de la vida voy Cantando una semilla positiva Por el río de la vida voy Semilla tras semilla, semilla Sé que es el amor El que me satisface fuente de mi inspiración Yo, magia dibujada en canción Sigo soñando despierto, sueño con liberación Y son las luces que iluminan mi camino al pasar Por más flechas que disparen nunca me noquearán Para lo bueno soy yo el bien Para lo malo soy igual Pero no es cierto que sigo bailando Yo desembocando en el mar Por el río de la vida voy Cantando una semilla positiva Por el río de la vida voy Semilla tras semilla, semilla Por el río de la vida voy Cantando una semilla positiva Por el río de la vida voy Por el río de la vida voy Oh, 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 oh Sabes que soy, que soy cien por cien corazón Mi sangre no llena ni el calor Uso la poesía convirtiéndola en canción Por eso, hermano, tú ya sabes que ser Una buena persona es placer Que te limpia tu pasado Tú lo sabes bien Que lo que uno siembra lo cosechará después Por el río de la vida circulan energías Que tienes que elegir que tú la debes de escoger Cada mañana es el gran día Tu cuerpo se motiva Y tienes que salir a la batalla a vencer Tú solo plantas una semilla Semilla positiva Y verás como pronto empezará a florecer Por el río de la vida Una semilla positiva Por el río de la vida